Estos son los hermanos Carlos y Pedro Pech, quienes siguen el mayor legado que su padre les dejó, el trabajo. Ambos se dedican a la pelucaría, ambos han seguido esta tradición que les ha permitido superarse y salir adelante. Este es el establecimiento que alguna vez fuera de su padre, el cual también se ha convertido en la escuela de muchos peluqueros. La jornada arranca desde muy temprano, pero en el transcurso del día el flujo de clientes no para, algo que se debe no solo a la calidad de su trabajo, sino también al trato que brindan a quienes llegan con ellos. Por lo que se dicen orgullosos de seguir con esta herencia. La verdad sí, a mí me encanta, me gusta mi trabajo y me gusta desempeñar, me gusta conocer gente, porque conozco gente, conozco gente de afuera, turismo, viene mucho turismo por acá y sí, me gusta mucho mi trabajo. Y recuerdan con cariño cómo iniciaron en este trabajo. Yo aprendía, bueno, de chavito, pues yo traía la comida a mi papá, yo me quedaba a sacudir a los clientes, decían los serios, serios nos decían nosotros y a veces hasta boleábamos zapatos. Y es que este par de hermanos asegura sentirse felices y satisfechos por el trabajo que todos los días hacen. Este dúo de peluqueros llega al cuadro de honor por el talento que derrochan a cada corte, llevándose el cliente una muestra de su amor por este trabajo. ¡Suscríbete al canal!